Es una escuela de categoría Aprender, en un contexto sociocultural muy desfavorable. Son 166 niños, dos turnos, cuenta con ocho docentes, profesores de portugués, profesores de educación física, maestras criptas, más o menos ese es el personal que tenemos. ¿Tienen algunas carencias importantes en materia recreativa, por ejemplo? Sí, principalmente la falta de espacio. Nosotros acá, como pueden ver ahí, tenemos un espacio muy reducido, entonces conseguimos con Afe, nos sirvió un predio para construir una cancha de fútbol. Estamos en eso, ahora estamos rellenando el predio, necesitamos arcos, tejido para cerrar también, porque fue una de las condiciones que nos puso Afe que pudiéramos cerrar el predio. Estamos en eso también. Bueno, y acá estamos haciendo algunas reparaciones y también hemos conseguido la acción de arena, porla, pero el patio está en muy mal estado y bueno, tenemos que ir reparando de a poco. Pero los recursos son muy limitados. Exacto. Desde primaria no hay recursos para este tipo de trabajos. No, no, más bien la parte de comisión y algún evento que podamos hacer y vienen algunos recursos, pero también son muy escasos. Teniendo en cuenta que también nos han entrado cinco veces ya en un año, se han hurtado muchas cosas y siempre destrozan mucho y hay que reparar y todo eso, y todo eso cuesta mucho, ¿no? Difícil. Se han solicitado ayuda de algunos entes, se presentó una nota a la Intendencia Departamental, ¿qué es lo que solicitaron a la Intendencia? A la Intendencia, bueno, hemos solicitado el relleno, hemos solicitado columnas de hormigón para la cancha, pedregullo para acá y juegos infantiles, porque tenemos un espacio allí que quisiéramos poner algunos juegos infantiles para la recreación y todo eso. ¿Tuvieron alguna respuesta ya por parte del gobierno? Todavía no, todavía no, estamos esperando. Pero con la Intendencia siempre tenemos muy buena relación y ellos siempre colaboran y apoyan mucho. Además, ¿se aceptan cualquier tipo de donaciones de particulares o empresarios? Empresas o particulares, quien quiera donar lo que sea, desde artículos deportivos, pelotas de fútbol, que también la última vez que vinieron llevaron todo. Y bueno, siempre alguna cosa, postes, tejido, material de construcción en general, pintura también, que pensamos hacer la pintura general también. Todo es bienvenido.